Federico, vemos el portal que es lo más emblemático de este Belén. ¿Cuesta mucho trabajo montarlo? Pues realmente lo que es la figura y la carroza del nacimiento es una carroza que directamente está prácticamente hecha y que guardamos todos los años en los almacenes de servicio de brigadas. Tiene ruedas, o sea que lo traemos desde brigadas, protegidos por la policía, una especie de pequeña cabalgata de reyes y lo que veis aquí es ya, salvando la cota definitiva, lo tenemos como a pie llano. Un Belén que es muy visitado, ¿cuántas personas vienen a verlo durante la Navidad? Pues yo creo que si no es el más grande de España puede ser el más visitado de España porque estando en un sitio tan emblemático como la Plaza del Pilar, el año pasado recibimos casi 300.000 visitas y es una cosa digna de ver y digna de admirar. Aquí en esta parte también hay un montón de árboles, ¿qué son? Estas son betulas, son abedules y bueno, vamos variando con diferentes especies. Aquí se trata de crear escenas que nos recuerden también un poco a los climas continentales de nuestra región, de nuestro país, en este caso. Entonces este sería pues un bosque que hace de pantalla para llegar al nacimiento y que el espectador o que el deambulante se sorprenda con las diferentes escenas que van sucesivamente pensadas. ¿Este año se van a sorprender al Belén? ¿Hay algo nuevo? Pues siempre ponemos alguna cosa nueva y además los niños son los más agudos en ese sentido porque enseguida dicen, esto no estaba el año pasado. O sea que siempre ponemos alguna cosa nueva, pero básicamente con las prisas este año es muy parecido al del año pasado. Pero el camino, el camino que recoge el itinerario prácticamente es el mismo. Bueno, pues rematado con una plaza central que permitirá a los visitantes poder hacerse fotos y que los que no quieran hacerse las fotos, pues rodeen a los grupos de la foto sin ningún problema y tomando un poquito las medidas COVID que tanto nos preocupan hoy en día. ¿Qué es lo más complicado de hacer? Quizá lo más complicado sea el movimiento de tierras, ya que estamos desplazando casi 750 metros cúbicos de tierra vegetal. Tenemos una superficie de 1.100 metros cuadrados aproximadamente y pues eso, lo que nos permite sacar pecho durante otras ciudades, solo superado por algún Belén del Levante español, pues de Valencia, Alicante, Xativa. Pero bueno, nosotros tenemos un pedazo de Belén en un sitio tan emblemático como la Plaza del Pilar. ¿La plantación de árboles cómo se hace? Pues cada uno de los árboles vienen en su contenedor. Es decir, la cota de 80 centímetros que ves aquí no es por casualidad, sino que realmente está ocultando lo que es el tiesto del árbol, el contenedor. Cada uno de los arbolitos que ves aquí, efectivamente, pues una vez que acaba el Belén, se vuelve a viveros, pero con su, digamos, con su contenedor propio. ¿De momento me parece que no tenemos muchas figuras colocadas? Pues de momento no, porque además, como veis, tenemos todo el espacio protegido, porque hoy amenazaba agua y todo depende de que nos respete la climatología y bueno, y realmente las figuras se ponen prácticamente al final del montaje.